Número 5. El Gamepad inalámbrico utiliza una potente y fiable conexión inalámbrica de 2,4 GHz y dos motores de retroalimentación de vibraciones que le permiten sentir todos los golpes, choques y explosiones. La disponibilidad de múltiples modos ofrece una experiencia de control al estilo de la consola para el PC, con soporte para una amplia gama de videojuegos. El software Profiler permite personalizar el Gamepad para replicar las entradas del ratón y del teclado. Un controlador tradicional que te permite concentrarte en el juego. El exclusivo teclado direccional flotante ofrece una rápida respuesta a los cambios repentinos de dirección. Los puños de goma proporcionan una comodidad óptima durante el juego. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 4. Experimenta la gran comodidad y sensibilidad del mando inalámbrico Xbox con un elegante diseño blanco y un agarre antideslizante. Diviértete personalizando la funcionalidad de los botones y disfruta de la comodidad de la conexión inalámbrica. Número 3. NVIDIA SHIELD. NVIDIA SHIELD CONTROLLER ofrece precisión y rendimiento para satisfacer las demandas de los jugadores. Ha sido completamente rediseñado con mejoras en el tacto, la forma y la sensibilidad de los dos joysticks analógicos y los botones de activación. Es delgada y elegante, y la batería dura más de 50 horas gracias a la avanzada tecnología Bluetooth. Cuenta con conectividad inalámbrica a través de Bluetooth, conector para auriculares y micrófono estéreo. Se incluye un cable micro USB 2.0 para cargar o jugar por cable. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 2. Este es uno de los mejores joypads de PC para experimentar un nuevo nivel de control preciso para tus juegos. Es un controlador con 16 botones físicos y hasta 14 botones virtuales programables. Tiene una conexión inalámbrica, pero también puedes usarla a través de USB para disminuir la latencia. Tiene dos trackpads en la parte superior del controlador que funcionan de forma similar a los de un portátil. El de la izquierda tiene una función de pad, mientras que el de la derecha se usa como mouse. Puede encontrar el enlace de Amazon para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 1. El Duo SteelSeries Stratus soporta tanto la conexión inalámbrica para juegos de PC como la conexión Bluetooth para conectarse a dispositivos Android o visores VR. Es uno de los mejores gamepads para PC de gama media. Los joysticks y gatillos de alto rendimiento proporcionan una entrada mucho más rápida y eficiente que las pantallas táctiles o los controladores baratos. La batería de iones de litio recargable ofrece más de 20 horas de duración, para que puedas jugar fácil y silenciosamente en cualquier lugar. Ofrece un rango de recepción de 12 metros a través de Wi-Fi. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!